Así quedó la entrada a Valle Dorado, la entrada a Rosario Poniente. No es un temblor, no es un terremoto el causante de todo esto. Miren hermanos, miren amigos, tremendas piedras, tremendo concreto, no me importó levantar todo esto. Lo hizo como jugando, lo hizo como, no sé, no sé cómo le hizo, pero le hizo como la fuerza de varios hombres. El causante de todo esto fue este aparato que vemos acá. A este se le conoce como la mano poderosa de un mono, mano de chango. La mano de chango. ¡Oso! Así está en la situación, este es el causante de todo ese destrozo. Están trabajando, están trabajando duro. Y aquí está el cucharón. ¡Suscríbete al canal!